Me olvidó decir que él le dijo al portugués, que el portugués, su amigo que murió, le dijo que a él le enseñaron las cosas muy pronto. ¿Cómo eso, que le enseñaron las cosas muy pronto? Que le enseñaron las cosas muy luego. Que él maduró por obligación. Sí, que él tuvo que trabajar desde niño, o sea que no tuvo infancia. No tuvo infancia. ¿Y los niños qué tienen que hacer? Primero, ellos tienen el derecho de vivir la vida como corresponde, ¿cierto? Al principio. Exacto. Cumplir sus etapas, como se debe de hacer. Sería genial para todos los niños. Lamentablemente a veces hay niños que no tienen los mismos derechos que otros. Y los que tienen más derechos hay que aprovecharlo. ¿Cierto? Eso. Gracias. 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 Gracias.